¡Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre! Hola, mi nombre es Manolo. Y mi nombre es Mauricio. Quiero saludar a mis amigos, a esos fieles seguidores, aquellos que confiaron en mí. Y yo decirles gracias por siempre, por tanta pasión, por tantas alegrías compartidas. Esto es amor puro y sin medida, esto es eterno. Y esta vez le dedico nuestros 30 años de vida. ¡Y aguante, trula! Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te desvelas, yo me despierto de este rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Porque él no tiene dinero, pero hay fiesta en su corazón. Déjela pasar, señor, déjela pasar. Si no tiene para la cerveza, tiene fiesta en su corazón. Ritmo y fiesta en su corazón. Ritmo y fiesta en su corazón. Ritmo y fiesta en su corazón. Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, se mueve pa' todos lados. Hay algo en ella. Hay algo en ella, nuevo, diferente, turbi y peligroso. Serán sus ojos, sus abismos negros que no tienen fondo. Será el perfume que al andar desprende de su piel de acera. Será mi mente que no la comprende, pero la desea. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal. Fuiste en mi vida la tormenta huracanada. Fuiste como fuerza de la mar contra las piedras. Fuiste la pasión incontrolable desatada. Fuiste el abismo más profundo en esta tierra. Fuiste el poema de palabras rebuscadas. Dueña de mis sueños, compañera de mi almohada. Algo que pasó tan de repente por mi vida. Fuiste todo eso y ante ti yo no fui nada. Fuiste tantas cosas, vos la desafiante, vos la descarada, vos la gran amante. Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí. Solo para mí, pero fuiste para mí, siempre para mí. Toda para mí, pero al final no fuiste nada. Te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro, no creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada. Es buena y adinerada. No se la toca por nada. Y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina, no habla con la vecina. No gasta economizar. Y todo lo resuelve tranquila. Véndela, véndela. O dile a su madre que me fabrique otra igualita. Véndela, véndela. Si quieres una mía, por ella te las cambio toditas. Te compro tu novia. Oye bien lo que está pasando. Y bueno ya está la fiesta, ya estamos celebrando. Oye bien lo que está pasando. Y bueno ya está la fiesta, ya estamos celebrando. Y bueno ya está la fiesta, ya estamos celebrando. Que mañana viene llegando. Filoso de su mirada viene a encontrar su mano. Oye bien lo que está pasando. Y bueno ya está la fiesta, ya estamos celebrando. Quedo atrás en la huella de su quebranto. Bailando pasa las menas cuando ella apriete el paso. Oye bien lo que está pasando. Y bueno ya está la fiesta, ya estamos celebrando. Aparte no voy a llorar. Y todo se fue mojando. Es tiempo del carnaval. El día de nuestro santo. Está bueno ya. De traidores. Está bueno ya. De egoísmo. Está bueno ya. De abandono. Está bueno ya. Y de clemencia. Está bueno ya. De trabajo. Está bueno ya. Vamos a gozar. De la fiesta. Vamos a empezar. Está bueno ya. De problemas. Está bueno ya. Vamos a bailar. Es el día. De carnaval. ¡Oh! Se acaba, se acaba. Y como dice. Chóbala que va, chóbala que va, chóbala que va. ¡Ahí la mano! De traidores.